Sadhguru, mi pregunta es, ¿qué se supone que debemos hacer cuando estamos enojados? Y ¿cómo lidiar con el enojo profundamente arraigado? Depende, ¿quién es la víctima? ¿Tú? Supongamos que estás enojada con tu madre, te comportas de una manera. Estás enojada con tu amigo de otra manera. Estás enojada con tu profesor. De una manera completamente diferente. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es tu víctima ahora mismo? De acuerdo a eso, debes hacerlo. Pero ahora, estás haciendo esta pregunta como si la ira fuera una parte natural de ti. ¿Estás enojada ahora mismo? ¿Cómo te llamas? Roini, ¿estás enojada ahora mismo? No. Entonces, ¿por qué te preocupa la ira? De vez en cuando te enojas. Sí, tú te enojas. El enojo no te ocurre a ti. Tú te enojas. ¿Te gusta? No te gusta. Entonces, ¿por qué lo haces? Mira, a nuestro alrededor hay mucha gente que hace tantas cosas que no nos gustan. Sí o no, tantas cosas en Mumbai están sucediendo, cosas que no nos gustan están sucediendo todos los días. Pero al menos dentro de ti, solo lo que quieres debe pasar dentro de esto, ¿no es así? Yo no puedo decidir que solo lo que quiero debe pasar contigo, pero definitivamente puedo decidir que solamente lo que quiero debe pasar dentro de mí, ¿no es así? Si tú pudieras decidir solo lo que quieres debería suceder dentro de ti, ¿elegirías ira o alegría? ¿Cuál es tu elección? Por favor, elige, te voy a bendecir. ¿Ves? Quieres el más alto nivel de placidez para ti, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no sucede tal cosa? Como dije antes, nunca leíste el manual de usuario. Como esto funciona, no ha sido observado. No te vayas por el ejemplo de las personas que vinieron aquí unos años antes que tú. Que, no, no, mi madre también era así, mi abuela también se enojaba, así que yo también me estoy enojando. Ellas no deben ser las luces que guíen tu vida. Quiero que lo mires. Tu pensamiento, tu emoción, tu cuerpo, deben ocurrir de la manera que tú quieras, ¿no es así? ¿Ah? Si alguien más puede decidir qué debería suceder dentro de ti, esto es la esclavitud máxima, ¿no es así? Lo que sucede a tu alrededor tal vez no podamos decidir, pero nadie debería decidir, excepto tú misma, lo que sucede dentro de ti. Si tú decides, mantendrías esto en el más alto estado de placidez con seguridad. No estarías batallando con la ira. No se trata solo de enojo, miedo, estrés, tensión, no los trates por separado. Esencialmente, tu mente no está recibiendo instrucciones de ti. ¿Por qué? Porque aún no sabes dónde está el maldito teclado. Aún. Te dimos una supercomputadora. No sabes dónde está el teclado. Así que un día hiciste esto, algo funcionó. Otro día hiciste esto, algo funcionó. ¿Sabes? ¿Has visto a la gente? La radio no funciona. ¡Boom! Y a veces funciona. Eso no es tecnología, eso es casualidad. ¿Has visto esto? Si algo no funciona, la gente cree, pa, 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 funcionará. Y mucha gente está usando esto para los seres humanos también. Algo no funciona, pa, pa, y funcionará. En Tamil Nadu hay un dicho. Eso significa que si lo abofeteas cuatro veces, todo se arreglará. No se arreglará así. No se arreglará así. No se arreglará así. Gracias.